Hoy, un día 15 de noviembre del 2009, nos encontramos en una jaula donde habita un metalero, un metalmelero en cautiverio, que hacen de o que hacen, oh, ahí viene, si, es el, un metalero en cautiverio, a este tipo de metaleros se les conoce como, metaleros en cautiverio, junto a él encontramos una pequeña clarecita color blanca, que parece una nube, es una nube movible, en cierto modo, su nombre científico es, nubus mogubus, pero, dejemos de hablar de la nube movible, pasemos con el metalero, este tipo de metaleros se les encuentran provisionalmente en sus cuartos, junto a ellos, moviendo un cierto tipo de cosas, asaltando la mata, viendo su ropa, oh, Dios mío, vean eso, es insólito, junto a él un radio, en su pequeño closet podemos encontrar gran variedad de cosas, como, un vagabundo, un carrito de supermercado, ropa de la era renacentista, y, oh, Dios mío, el cadáver de un jaguar, oh, sí, hay de todo en este cuadro, pero, este fue el documental de los metaleros.